A tu lado al caminar, nuestros hombros rozaban Viendo juntos los dos de aquello que no importó Al mirar el mismo sueño que nos unió Aún te puedo escuchar A mi oído susurrar Palabras que alguna vez pintan el atardecer Del color de tu calidez Si no estás a mi lado, la tristeza llena mi corazón Soltando una extraña risa cuando solo yo estoy Gracias por ver el video Gracias por ver el video